Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo vlog de FitCood para el video de nosotros, es la Chef Migda Morales y aquí estamos nuevamente con un temita nuevo, un temita interesante, tips así que necesitamos en este comienzo de año ya me imagino que hayan visto el vlog pasado, verdad, que estuvimos hablando sobre como desintoxicar nuestro cuerpo alimentos que nos ayudan a desintoxicar nuestro cuerpo, pero muy bien, después de desintoxicar nuestro cuerpo ¿Qué vamos a hacer? Pues miren, fácil, seguir comiendo súper, súper saludable, súper limpio, verdad, como yo siempre les he dicho hay muchos vlogs de muchas recetas que les he hecho, de muchos tips interesantes, datos, cómo hacer guinoa así que tienes que buscar en todos esos videitos que estamos buscando el tema que más te interese pero bien, después de hacer una desintoxicación debemos de seguir comiendo súper saludable, súper limpio y vamos a seguir bajando de peso Muy bien, ¿qué vamos a hacer en cuestión de hacer ejercicio, verdad? Es importante, ¿verdad? Que junto con la alimentación tengamos nuestro ejercicio, ¿verdad? tenemos estas calorías que estamos consumiendo, estamos en el trabajo y pues miren, trabajo sentada no tengo mucho tiempo, mira, un poquito que usted camine, eso es excelente si usted no puede ir al gimnasio, si usted no puede ir a la pista a caminar pues miren, va, busque rutinas fáciles que pueda quemar calorías en su casa, jumping, ya, cómprese una cuica haga abdominales, pero siempre algo, ¿verdad? que queme esas calorías que estamos consumiendo Muy bien, hay muchos, muchos videos en YouTube que usted puede buscar para dejarse llevar, ¿verdad? de ejercicio, hay muchos gimnasios que ya tienen sus trainers, ¿verdad? que te pueden ayudar a tu rutina, que tú tengas, ¿verdad? que tú quieras una rutina, ellos te pueden ayudar pero ahora hay muchas aplicaciones, ¿verdad? que te ayudan a eso así que usted tiene que hacer un search para eso hay gimnasios, hay entrenadores personales que te ayudan ahí, están ahí a mano a mano todo el día un coaching súper brutal si usted no tiene tiempo de ir para el gimnasio hay muchos entrenadores que ahora mismo están haciendo un coaching online vamos a decir esto te doy tu rutina, tú me tienes que enviar esto que están desde la distancia pues mira, te están ayudando a que tengas en trenes, puedes hacer, ¿verdad? quemar calorías porque yo siempre digo que junto con la alimentación no solamente es la alimentación, mi gente hay que también tratar de, ¿verdad? quemar un poquito de calorías vamos a caminar en nuestra casa vamos a tratar de, estamos en el trabajo, ¿verdad? y entonces estamos todo el tiempo sentadas pero vamos a tratar de caminar pararnos, caminar de aquí vamos a estacionarnos lejos eso es otra idea o sea, no peleemos en el estacionamiento vamos para el supermercado y vamos a querer estacionarnos al frente de la puerta pues no vamos a lo lejos y así vamos estamos caminando para allá ahí estamos estamos haciendo algo estamos sudando así que vamos a subir escaleras olvídense de los ascensores vamos a estacionar nuestro carro bien lejos para poder, ¿verdad? caminar si estás en la oficina pues miren vamos a levantarnos de ese escritorio donde estamos y vamos a tratar de hacer más cositas paradas ¿verdad? no solamente pues no yo trabajo parado eso cuenta estás parado hello no te estás moviendo pues miren vamos a tratar de mover nuestro cuerpo y hacer algo por nosotros así que hay muchas aplicaciones hay entrenadores personales que te pueden ayudar así sea en el gimnasio o así sea desde tu casa te dan tu rutina para que tú las puedas hacer en tu casa todo depende, ¿verdad? de lo que usted desee siempre ellos te pueden ayudar en diferentes no todo el mundo debe hacer los mismos ejercicios que hace la otra persona ¿verdad? todo el mundo es aparte todo el mundo es un cuerpo diferente además hay muchas personas que padecen del corazón ¿verdad? y que hay que ver todo eso así que esos entrenadores te pueden ayudar para eso hay zumba puedes ir a la pista caminar aunque sea 30 minutos es excelente vamos a empezar desde 10 minutitos ¿verdad? poco a poco si vamos a empezar hasta miren hasta 10 minutitos 15 minutos le vamos sumando un poquitito más y eso es excelente para nosotros saquemos tiempo para nosotros sacamos tiempo para darle miren amor a este templo que como yo digo esto es nuestro templo este es el que nos ayuda a caminar bebamos agua mucha agua y sobre todo buena alimentación mi gente tengamos una semana excelente tratemos de comer lo más saludable posible ¿verdad? y pues un día que nos portemos mal no pasa nada así que seguimos al otro día no seamos tampoco tan estrictos con nosotros que después estamos en una dieta así bien loca de estas que están por ahí y nos cansemos de eso así que hay que seguir ahí mano a mano así que esto ha sido todo por hoy eso es un tips ahí interesante de esas cositas que usted puede hacer pero mira para mover ese cuerpo y ponerlo en forma así que miren ya tienen una idea de todas las cositas que pueden hacer si usted necesita un coaching online tengo muchos 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 colegas que te pueden ayudar así que si usted necesita un entrenador online que te ayude desde tu casa que te diga que tienes que hacer no puedes ir al gimnasio desde tu casa tú puedes hacer pues mire me puedes contactar y yo te puedo enviar todas esas colegas que tengo que trabajan así que son excelentes excelentes que miren te pueden poner jebas y jebos bien espectaculares así que acuérdate de mira darle like acuérdate de darle compartir mi gente para que las demás personas conozcan sobre mi damn morales conozcan lo que está haciendo vida de nosotros y puedan ver mis videos y los demás videos de mis compañeros en vida de nosotros así que acuérdate de esas dos cositas dale like y compartir ah no y suscríbete a la página de vida de nosotras en youtube acuérdate que nos puedes conseguir en todas las redes sociales en instagram en twitter en facebook así que ponte ponte juicioso que tenemos muchas cosas excelentes para ti así que nada que tengan una excelente semana mira se me cuidan y nos vemos la próxima semana chau chau